Derechito al vicio somos RDCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen número 4 del manga The Pet Shop of Horrors publicado en Argentina por la editorial Camelot Mikoshi, creada obviamente originalmente por la legendaria comiquería Camelot la misma que te traía DVDs, VHS y que patrocinaba eventos y programas de televisión de anime en esa época en el 2006 había intentado publicar su editorial con algunos títulos clásicos entre ellos nos encontramos a Pet Shop of Horrors una serie que ya había sido publicada en Japón con unos 10 tomitos iniciales que había sido continuada por 4 temporadas más distintas con diferentes continuaciones pero que nosotros conoceríamos acá en Argentina y en Latinoamérica por sus Ovas sus Ovas que eran las 4 capítulos animados que lo veíamos en el canal Locomotion pero que no había tenido mucha aceptación, mucho éxito, que había sido bastante costoso y que no había llegado a terminar de animar toda la temporada y se había quedado solamente con esos 4 especiales pero que pasaría con el manga en Argentina? lamentablemente la editorial de Camelot de esa comiquería quebraría por completo después de muchas, de muchas, muchas contravenciones económicas de la misma muchas, muchas deudas, pero aún así nos quedarían algunos de estos tomitos dando vueltas alrededor de las ferias, alrededor de los diferentes lugares y comiquerías donde encontramos esta merca esta merca que ha estado esperando desde hace mucho tiempo para que sea leída y eso sí que bueno, vamos a ver entonces este volumen número 4 que por suerte es una serie que en un principio es bastante episodica nos muestra un poco la mística a través de estas bestias mágicas que están en esta tienda donde el intrigante conde Dee termina vendiéndonos no solamente la historia de estas bestias sino la historia de muchos crímenes pasionales que hay alrededor de ellas obviamente donde hay un ser bastante, bastante meticuloso va a haber alguien instigando detrás de él vamos a encontrarnos entonces con León, un oficial de los ángeles que está detrás de la pista del conde Dee diciendo este tiene que ver con todos estos crímenes turbios pero no se me va a escapar con sus historias, con su fantasía oscura, claro que no en este contraportal lo encontramos a él con varias de las mascotas de la tienda el sellito que dice 100% auténtico manga de esa época y el precio obviamente de los revendedores y los distribuidores de Argentina algo que tenemos que ver es que en este tomo ya del 2006 ya no se encuentra la edición completamente espejada como lo veíamos en un principio por parte de las editoriales argentinas sino que viene la dirección de lectura japonesa lo vemos acá de izquierda hacia derecha sin sobrecubierta, tamaño tan cobón pero a un buen precio competitivo así que vayámonos derechito al vicio después de una semana donde estuvimos reviviendo esos cuatro ovas vamos a ver este cuarto tomo de Pet Shop of Horrors vemos en la portada entonces al conde Dee multicolores, rodeado de rosas con todo un estilo bastante intrigante pero bastante delicado esta es una serie dirigida a un público yo sei es decir, para chicas un poco más adultas que adolescentes con algunos personajes estilizados que les gustan mucho a ellas a esta demografía obviamente lo podés leer vos, lo podés leer yo lo podés leer cualquiera para el disfrute audiovisual de nuestros lectores pero vamos a ver que tenemos acá publicidad de Camelot Mikoshi que te vendía DVDs en esa época todos licenciados después tenemos acá la imagen de nuestro conde Dee obviamente tirando facha y en esta edición argentina la dirección estaba a cargo de Gerardo Busto con la adaptación propiciada por Patricia Martínez y el diseño de Federico Bryans que obviamente cambiaba todo el letraje vamos a ver que más tenemos publicidad de Camelot las hojas son bastante livianitas hay un poco de transparencia pero recuerden es de fácil lectura no hay ningún problema detrás de esta impresión tenemos acá la guía de contenidos con 5 capitulitos y un catálogo de mascotas que veremos en este tomo arrancamos viendo la muerte de un joven llamado Jordi a ver la página anterior que ha sido baleado obviamente lo vemos acá con anteojos a este joven programador nadie sabe quién pudo haberlo aniquilado quién había finalizado su vida pero nos encontramos en su casa en su departamento un lugar completamente pulcro vacío vacío de humanidad y de cercanías con otras personas pero lleno de varios estanques de peces tropicales peces exóticos es así que la única idea el único hilo que lo puede conectar hacia su asesino es el conde D el dueño de la tienda de mascotas raras de la vieja Chinatown vamos a ver entonces que el agente León va a agarrar todos los pececitos que tiene alrededor suyo y los va a llevar hacia la tienda de mascotas y dice no, este tipo otra vez me va a contar historias raras que no tienen nada que ver para zafarse de sus negocios turbios una vez que entra escucha las voces que hay detrás de una discusión y ve que está el conde D solo hablando con sus mascotas y dice otra vez está parloteando solo y dice no, no, no estoy hablando con ellos pero vos no y una cabra se le tira encima una cabra le dice ah, justo y le empieza a morder la cabra pero mientras él sigue charlando con los peces habla sobre el caso de cómo Jordi terminó terminó siendo valenciado obviamente León lo quiere inspeccionar y le dice no acá está faltando algo está faltando una pista y seguramente vos tenés algo que ver y algo que ocultar pero lo que no pueden ver los ojos en sus manos son aquellas bestias aquellos espíritus alrededor de estos seres míticos que solamente los allegados a la oscuridad pueden conocer y pueden adentrarse mientras tanto en la oficina están investigando la identidad de Mellow una joven bastante delicioso bastante polulenta claro que sí que sería la novia de Jordi pero que habría desaparecido de escena directamente buscándola a ella van a buscar entonces ver si es ella quien aniquiló a Jordi o quien sabe que sucedió va a trazar un bar directamente y habla con el barman que le tiró onda pero que lo rechazó igualmente mientras que León piensa estos dos son polos opuestos se atraerán por esa razón o habrá terminado bastante trágico justamente por eso una vez más se dirige hacia la búsqueda de esta de esta Mellow ni siquiera los familiares ahí obviamente en el despido en el funeral de Jordi sabían que tenía novia solo sabían que tenía un pececito llamado Mellow igual que ella mientras vemos en un flashback como en la oscuridad de una pecera en la oscuridad vemos a un ser a una sirena directamente llamada Mellow responder a las palabras de Jordi Jordi le decía no necesitas a nadie más me tenés a mí somos el uno para el otro no necesitas amigos ni nadie más que nos separe y ella ya estaba completamente contenta con eso eran el uno para el otro se podría decir y era suficiente para la soledad de este hombre pero como ustedes sabrán en las historias de Pets of Horrors siempre se le da lo que desea a las personas que lo buscan aunque con un final trágico que es exactamente lo que pidió esta felicidad le habría ocasionado su o su bueno su desvivencia por así decirlo ambos eran el mundo del otro pero obviamente todavía hay cosas que investigar y es así que en la playa nos encontramos con un león que se cruza al conde mirando hacia el mar mirando a las gaviotas volar en ese atardecer y este le da cuenta un poco sobre Melo y dice ¿cómo sabes de ella? ¿quién te dijo? vos hiciste algo con Jordi y no, no, no los peces se lo estuvieron diciendo y le decían que Melo era su pez favorito un pez que estaba completamente alejado del resto de los peces y que era la única que había estado con él al momento del crimen entonces ambos van a buscarla esta Melo ¿cómo es que esta Melo está implicada y que tiene que ver con la novia directamente? una vez que van directamente a la escena del crimen donde están todas las peceras vacías está todo pulcro y limpio se encuentran con una pequeña uff esto me trae muchos recuerdos un pequeño CPU diríamos es un estanque disfrazado de CPU pero no encienden la computadora y en la pantalla nos encontramos con la pequeña Melo una un pez con voz propia con cámara propia para verle la cara a Jordi que está hecho digitalmente recuerden que esta obra estaba hecha en los 90 así que imagínense que la tecnología de la IA todavía no existía no estaba tan implicada vamos a ver entonces que si era un pez digital era el pez que había creado para poder suplir su soledad para poder completar esa esa necesidad afectiva que no tenía Jordi obviamente ese pez al enterarse que Jordi había muerto directamente decide terminar su vida también pero antes revela la identidad de quien le disparó directamente a Jordi quien habría sido el camarero el barman que había conocido a la Melo física a esa Melo mujer a la novia de Jordi una vez que termina entonces la vida de la pobre Melo digital esta se borra se borra para siempre y la pantalla queda en un gris completamente apagada al final del día entonces descubrimos que no que no que bueno que si que en vez que no que el camarero había sido el culpable que confesó todo pero el verdadero incidente es que lo había atacado por un ataque de celos se había querido levantar a esta Melo pero lo que nadie sabía es que Melo realmente era Jordi Jordi había deseado tanto en su interior la búsqueda de Melo que Melo había nacido en él Melo era su otra parte Melo era su complemento de todo absolutamente todo era una chispa donde él solamente era quietud directamente y obviamente que acá tenemos el lenguaje de los 90 tenemos la concepción de los 90 y Leon dice ah era un travesti entonces directamente pero hoy en día sabemos que son otras cosas las que suceden en el corazón en la mente y en el alma de las personas pero al final del día el corazón de la Melo digital se rompió directamente ante la falta de Jordi falta también Melo obviamente la palabra no es falta pero estoy siendo un poco eufenísmico jajajaja ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¡Suscríbete! De la falta ¡Vamos! . ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!